El pago de salarios atrasados a empleados, tasa, bombería municipal, recolección de los desechos sólidos y el servicio de energía eléctrica serán algunas de las deudas que se pondrá al día en la Municipalidad de La Ceiba, luego que ayer en sesión de Corporación Municipal se aprobó la gestión con un banco del país, un préstamo de 230 millones de lempiras. A paliar lo que son estas deudas, ya debemos de haber hecho lo que es el aporte al Seguro Social, debemos haber hecho el pago del azar y debemos haber hecho lo que son las aportaciones también a los cuerpos de bomberos, a lo que son las diferentes entidades como la basura, lo que son el tema del agua y lo que es energía eléctrica, que tenemos otro montón de deudas con ello, tenemos empleados que vamos a hacer pagos también de demandas y todo lo que son los empleados que se habían retrasado sus pagos en los meses y años anteriores, vamos a paliar parte de su deuda. No obstante, a corto plazo, es la única salida o carta que le quedaba a la alcaldía ceibeña para reducir sus gastos en el cobro de pago de demandas laborales, intereses del feidecomiso o cuota del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el cual por la deuda del pago de impuestos a Planía le fue bloqueado el RTN también. Los proyectos que tenemos planeados es contemplar ponernos al día con algunos de los salarios y hacer algunos proyectos de infraestructura. ¿Era necesario esta aprobación, esto, una necesidad? Sí, era necesario porque necesitamos inversión en la ciudad y necesitamos mantener los salarios de la gente al día. Sé que ese préstamo va a salir y va a llegar a resolver un montón de problemas que nosotros tenemos porque, como ustedes saben, no es de ciego saber los problemas que hay en la municipalidad ahorita y eso nos tiene muy preocupados tanto al señor alcalde como a los regidores. Sin reparar con la incertidumbre, la moneda al aire continuará para cientos de seisbeños, donde exigen al doctor Jerry Sabio, que en cabildo abierto dé a conocer con detalle la deuda real de la municipalidad seisbeña de la administración 2010 al 2018. Que yo me acuerde, nunca nos dijo, sino que siempre decía Carlos, ay, que la gente habla y que no es cierto lo que dicen que yo debo, pero de ahí no salía de eso y le exigíamos informes y le pedíamos que estuviera la tesorera presente, pero nada. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras, Bayro Cardandes.